Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclamó un signo? En verdad les digo, que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la segunda multiplicación de los panes, el narrador de Marcos nos refiere que Jesús hizo un viaje por el mar de Galilea. En medio tenemos el pequeño pasaje que acabamos de leer, en el que los fariseos se presentan donde Jesús. Le piden un signo del cielo, pero Jesús se los niega rotundamente. Quizás sea una de las reacciones más fuertes de Jesús en el Evangelio de Marcos. Jesús da un suspiro y deja plantados a sus interlocutores y se va dejando claro su fastidio. La ruptura entre ellos y Jesús se deja ver con toda su fuerza. Por su parte, los discípulos, no mencionados explícitamente, son testigos de este momento. Ellos, quienes han acompañado a Jesús de cerca y han visto precisamente tantos milagros, tantos signos de Dios en la obra de Jesús con el pueblo, están llamados a entender con exactitud qué tipo de milagros no se deben pedir y también la razón del desentendimiento de Jesús con los fariseos. Veamos algunos detalles interesantes y el mensaje de este corto, pero contundente relato. Contextualicemos. Jesús está a punto de iniciar la tercera travesía por el mar de Galilea, partiendo de la región de Dalmanuta, como se informó al final del pasaje anterior en Marcos 8 días. Las últimas travesías en medio del mar se habían visto frustradas, siempre por una tempestad. Como ya hemos visto en estas travesías, se prepara en medio de ellas el terreno para la apertura de nuevos horizontes misioneros. El encuentro con el mundo pagano suponía un nuevo fundamento, la conversión de corazón. Antes que los ritos religiosos, una mujer madre de familia que sufría por su hija y un hombre sordomudo que no eran del pueblo de Israel, lo corroboraron. Estos dos hicieron una experiencia profunda de fe y supieron lo que era la salvación ofrecida por el Dios del reino. La tercera y última travesía, que ahora por fin llegará a Bethsaida, está precedida por dos momentos de fuerte discusión. La primera, la que leemos hoy, con los fariseos, Marcos 8, 11, 13. Y la que sigue, con sus mismos discípulos, inmediatamente después, capítulo 8, versículos 14 al 21. Hoy estamos leyendo la disputa con los fariseos. Detengámonos aquí, en ese punto. La iniciativa parte de los fariseos. Dice el versículo 11, aparecieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Esto corresponde a la manera típica de comportarse de los fariseos. Jesús no va a buscarlos. Son ellos quienes abordan a Jesús y, generalmente, con mala intención. Vienen a armar polémica. Desde la primera frase, el narrador nos cuenta que la finalidad de dicha discusión era pedir un signo del cielo, pero con el ánimo de ponerle una tentación. Dice el mismo versículo 11, para ponerle a prueba. Pedir pruebas fue característico de las peleas del pueblo de Israel con Dios en el camino del desierto, en el Éxodo. Y aquí parece repetirse la historia. Ellos le dicen a Jesús, le piden a Jesús un signo, pero con la intención de ponerlo a prueba. El narrador utiliza aquí el verbo peirazo, que significa poner en tentación. Hasta ahora, este verbo ha sido utilizado una sola vez, en las tentaciones por parte de Satanás en el desierto, en el capítulo 1, versículo 13, que por cierto, leeremos el próximo domingo, el primero de la cuaresma. Sólo Satanás y luego los fariseos, aquí y más adelante, en dos pasajes más, se dirigen de esta manera a Jesús, para llevarlo a actuar en contra de su misión de la manera tal como fue destinada por Dios. En el discurso apocalíptico que Jesús va a pronunciar en el capítulo 13, más adelante, el mismo Señor va a anunciar que vendrán falsos Mesías y falsos profetas, que harán signos y portentos en el cielo. Claro, al gusto de la gente, que le gustaban maravillas circenses, sorprendentes. Lo dice Marcos 13, 22. Y resulta que el verdadero Mesías no tiene nada que ver con ellos, sino que lleva a cabo su obra según la manera como Dios se la confió, aunque a veces nos cause cierta decepción, aunque a veces no corresponde a nuestras expectativas. Pero retomemos el punto problemático. La prueba en este caso consiste en pedir un signo del cielo. ¿Por qué a Jesús le desagradó esto? ¿Qué estaba por detrás de esta solicitud de los fariseos? Lo que le piden es que Dios mismo sea el garante y el testigo de la revolución que está obrando con respecto a la tradición de los antepasados y a las normas de pureza, un asunto que los tiene chocados. Los fariseos están bien conscientes de cuánto el comportamiento y las enseñanzas de Jesús han puesto en tela de juicio su identidad religiosa. Jesús ha abierto las puertas a todo ser humano, pero ellos no lo captan, y si lo captan, no lo aceptan. Por lo tanto, el problema de los fariseos con Jesús es este. ¿Qué nos garantiza que todo esto que tú nos dices, que tú propones y que tú haces, proviene de Dios? Lo que le están pidiendo a Jesús entonces son las credenciales. Una evidencia clara y contundente de la presencia y la voluntad de Dios en él. Solo así podrán tener la certeza de que su predicación del reino puede ser tomada en serio. Como dijimos, esta petición de signos tiene trasfondo. Nos remite a dos pasajes del Antiguo Testamento, ambos en el contexto del caminar del pueblo en el desierto. Se los recuerdo brevemente. Antes de la salida, Moisés, de la salida del paso del Mar Rojo, de la salida de Egipto, Moisés le pidió al faraón que dejara salir al pueblo. Pero el faraón endureció su corazón, y Dios le dio signos. Estos signos son las plagas, que están narradas en Éxodo capítulo 5 al 11. En Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 22, este momento de la historia de Israel es evocada. Está resumida con esta frase. Yahvé realizó en Egipto, ante nuestros propios ojos, señales y prodigios grandes y terribles contra el faraón y toda su gente. Pero tenemos otro pasaje. Ya después de la salida de Egipto, durante el caminar por el desierto, el pueblo se rebeló y puso a prueba a Dios en Masá y Meribá, pidiendo agua y pan. Lo narra el capítulo 16 y 17 del libro del Éxodo. Y Dios respondió, se los concedió, pero ellos siguieron pidiendo más y más. Por eso, en el libro del Deuteronomio 1.35 y 32.5, esta generación será calificada de pervertida y tortuosa. Estos dos pasajes que acabo de evocar muestran que el problema consiste en que cada vez que se pretende un signo, la solicitud incluye implícitamente una forma de resistencia que es preludio de un rechazo, como fue el caso del faraón. Se le dieron signos, los pidió, pero daba igual que el señor le hiciera signos. Él tenía el corazón duro, no quería dejar salir al pueblo. O incluso el mismo pueblo también, pueblo de dura serviz en el desierto, que considera insuficientes las señales de Dios. Ocurre con frecuencia que uno anda en búsqueda de signos que convenzan de que vale la pena estar con Dios. Y ese no es el camino. El riesgo es que esta es una forma de circunscribir a Dios en nuestro propio imaginario, acomodarlo en nuestros criterios. El riesgo es un Dios a la medida de nuestras necesidades. El riesgo es un corazón cerrado. ¿De qué sirve mostrarle un bello cuadro a una persona que no quiere abrir los ojos? Y no es que Jesús no haya dado signos. Pero, eso sí, hay una gran diferencia entre buscar signos y reconocer los signos que ya nos han sido dados. Jesús no deja de responder que todo lo que ocurre ya es signo de Él. El signo del cielo es el mismo, el Hijo de Dios en la tierra. Pero, la gente de su tiempo lo recibía con reserva, con crítica, con rechazo. En el Evangelio de Marcos, no se habla del signo de Jonás, que según Mateo es la muerte y resurrección de Jesús. Porque el signo, según Marcos, es la misión entera de Jesús, que hay que discernir, desentrañar, leer. Se hace un acto de fe en Dios, cuando se acoge la persona de Jesús, con todo lo que Él es, y a partir de todo lo que Él hace, como el Mesías e Hijo de Dios. Dios no satisface caprichos. No hay otros signos que los que la vida nos pone cotidianamente en el camino, que ya son grandes, y el gran signo que es la persona de Jesús. Pretender de Dios signos y milagros, para continuar dándole crédito, es el indicio de una fe inexistente. Pero, anotemos brevemente la manera como Jesús responde. Jesús se niega, y de qué manera se niega a conceder el signo pedido. Reacciona de una manera fuerte, con tres acciones descritas con cuidado por el narrador. Una, dio un profundo gemido, desde lo íntimo de su ser. Dos, los confrontó verbalmente. ¿Por qué esta generación pide un signo? Y tres, los dejó plantados. Dice el versículo 13, los dejó, se embarcó de nuevo, y se fue para la otra orilla. Más clara no puede ser la reacción de Jesús. La imagen de un Jesús que abandona a sus interlocutores es rara, rarísima. No estamos acostumbrados a este tipo de reacciones de Jesús. Ese profundo suspiro, anasténazo, se dice en griego, este profundo suspiro de Jesús es un caso único en todo el Nuevo Testamento. Es esto, con nota impaciencia, tristeza, desilusión, un profundo sufrimiento interior. Y entonces Jesús acompaña el gesto de una pregunta. Una pregunta cargada de maravilla y con una constatación clara de desaprobación, la de dejarlos plantados. En verdad yo les digo, a esta generación no les será dado ningún signo. ¿Por qué esta generación pide un signo? En verdad yo les digo, a esta generación no les será dado ningún signo. Y con esto les dice su última palabra, a ellos les toca ahora vérselas con su pretensión y con la respuesta que se les dio. Pero, 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 ¿cómo puede esta generación que ha experimentado todo lo que la ha hecho, llegar a valorarlo como insuficiente y reclamar todavía más? Es característico de esta generación, aquella con la que Jesús vivió como un mundo terreno encarnado. Es característico de esta generación a la que después calificará de adúltera y pecadora en 8.38, o de incrédula, involucrando incluso a los discípulos en 9.19. Es característico reclamar, pedir milagros, pero luego no creer. Y Jesús se va. Hay situaciones en las que no vale la pena seguir discutiendo, ¿verdad? Porque el interlocutor ya parece una muralla. Jesús se cansa ante la cerrazón obstinada de los que piden evidencias. Jesús no es un predistigitador que apabulla o que seduce con sus sorpresas. Por eso se fastidia y se va. Y lo hace cada vez que la gente busca pretextos para no ceder ni un milímetro sobre sus puntos de vista, sin conversión, sin dejarse interpelar por lo que tiene ante sus ojos. Y este gesto de abandono por parte de Jesús resulta ser al final una palabra, un mensaje, que hay que escuchar y tomar en serio. ¿Y cuál es la lección? La inmersión en la experiencia del Dios del reino requiere, digámoslo en positivo, la apertura desprevenida de parte de uno a su acontecer en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, poner de lado la petición de otro tipo de pruebas, otro tipo de pruebas. No es que no haya milagros, nadie ha dicho eso, sino qué tipo de milagros y para qué. Ningún signo, ningún signo, Jesús está cansado de dar signos, de tener que pasar exámenes, de estar siempre en el banco de los acusados, delante de gente que tiene el corazón duro, que lo que quiere es que le arreglen cositas de la vida para su bienestar, pero que no tiene interés en la conversión. Jesús aparece exasperado por la falta de confianza y la terquedad. Como si Dios tuviera que dar demostraciones todo el tiempo. Signos. Pedimos signos. Y no parecen suficientes tantos signos que ya hemos recibido. No nos basta la palabra que nutre nuestros corazones, ni los sacramentos que hacen real y accesible la presencia de Cristo. No nos basta la experiencia de vida fraterna tan linda en las comunidades, ni tampoco la profecía. No nos bastan tantos signos diarios de cuidado y de ternura que Dios nos muestra desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos necesidad de signos que nos apabullen, de milagros y de apariciones, y corremos detrás de videntes. Y Dios calla. Ningún signo. Si no reconocemos la presencia del Señor junto a nosotros, una presencia tan sencilla y tan real, ¿cómo podríamos creer en cualquier otro signo? Para quien no quiere creer, ningún milagro será suficiente. Nadie lo convencerá. Hay que levantar la mirada para reconocer que Dios está ahí, aquí entre nosotros. Lo que convierte no son los milagros, sino la buena disposición para acoger la vida, no según lo que pensamos de ella, sino con la riqueza de su lenguaje que nos interpela y que nos habla continuamente de Dios. que el Señor te bendiga con su infinito amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides tomar nota del Evangelio de hoy. Que el Señor te bendiga. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.